¡Suscríbete! 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 Pues también es una amenaza para Jellicent Ya que él es del tipo siniestro Entonces me podría atacar con un ataque súper efectivo Lo bueno es que se le recortó su ataque a la mitad Gracias a que recibe la quemadura del Skull Y ahora yo iría por un Recover Prediciendo quizás que él me vaya a sobre predecir un cambio Y me sale bien Él va a ir por el Pursuit Que lo voy a tomar bien ya que no fui por el cambio Y aparte pues trae el... Digamos que el ataque recortado por la quemadura Entonces ahora estoy en una mejor posición Yo podría seguir yendo por Skull contra este Taranita Realmente no tengo una razón para cambiar Si es que él está haciendo el Pursuit Por eso mismo él decide hacer un cambio Y mete a lo que es su Flurgis Que comúnmente estos Pokémon son de soporte Para recuperar los otros Pokémon Ya sea con Wish o con la Aromaterapia Que aprende este Pokémon Obviamente sabía que iba a restaurar a lo que es su Taranitar Para que siga atacando de la manera monstruosa que sabe hacer Aquí yo decido cambiar a mi Hipster Que así se llama este Jellicent Y voy a meter a mi... A mi Fortress, perdón Aquí va lo que les digo la Aromaterapia Y yo estoy en una posición en la que puedo meter mis Hazards Creo que así como está esta batalla Lo que es ese Mega Magnetric Resulta ser una amenaza para todo mi equipo Porque puedo contarlos muy bien a todos Si es que llega a tener HP Ice Hidden Power Ice Entonces me verían problemas Por ese es su único Pokémon Como les digo decido meter mis Hazards Él va a meter a su Mega Magnetric Para amenazarme claramente con un Frame Brower Decido dejarlo Creo que es mejor empezar a meter todas mis Hazards Todos los modos Fortress Pues creo que fue lo mejor que pude hacer Y ahora sí, durante la batalla van a ver el por qué no Va a ir por su Thunderbolt Por si predecía mi cambio hacia Jellicent Es una buena jugada Pero como les digo decido sacrificar a ese Fortress Meto a mi Dragonite Para ver que si ese Mega Magnetric Traía el Esa, el Ice El Hidden Power Ice Y por eso este Vi que hizo el Ball Switch Entonces me dio oportunidad de hacer un Un Dragon Dance Aquí voy por el Fire Punch Esperando que ese Skarmory Hacerle mayor daño posible Y él va a aprovechar para hacer Meter sus Hazards Por si él quizás predijo mi cambio Pero bueno Iré por un segundo Fire Punch Y desafortunadamente no lo alcanzo a debilitar con este ataque Pero afortunadamente él no va por el Rust Y va por el Whirlwind Quizás se equivocó O quizás estaba dentro de sus jugadas O igual no carga a Rust con este Con este Skarmory Aquí yo de un Shadow Ball voy a poder eliminarlo Entonces es un defensivo menos de qué preocuparme Realmente Skarmory es demasiado fuerte Entonces era de preocuparse Aquí él va a meter a su Main Hatric Que obviamente va a ser más rápido que mi Gengar Estoy en una mala posición en este momento Y creo que todavía puedo utilizar ese Gengar Es por eso que decido hacer el cambio Y me decido meter a lo que es mi Dragonite para sacrificarlo Va a recibir el daño de las Hazards Y sé que cualquiera de sus ataques puede eliminarlo Ya sea el Ball Switch o el Thunderbolt En este caso es Thunderbolt Y ahora decido meter a mi Jellicent Que sé que él puede aguantar muy bien Un Thunderbolt de ese Mega Main Hatric Aquí miren Lo recibo con un punto de HP Entonces aquí estoy realmente en buena ventaja Contraataco con un Skull Y aparte recibo Bueno hago que ese Main Hatric se queme Entonces esto es un poco mejor Ya que ahora con los Pokémon que tengo Sé que puedo hacerle mejor Daño Él va por el Ball Switch Aunque creo que aquí es una mala jugada Ya que como están las Hazards en el campo Ese Mega Main Hatric no va a poder sobrevivirlas En lo que es el Steel Rock y las Spikes Igual hizo mal el cálculo Y por eso fue por el Ball Switch Aquí mete a su Infernoid Que les digo va a recibir el daño de esas Hazards Y yo voy a meter a mi Gengar Que ahorita es una mejor oportunidad Para que salga al campo Aquí yo voy por Substitute Para ver si es Scarf o si es Banded En qué movimiento se encierra Sé que no es Scarf Porque ataco primero que ese Infernoid Entonces aquí me deshace el Substitute Y estoy en una situación en la que Puede ir por el Shadow Ball Para eliminar a ese Infernoid Pero él va a hacer el cambio Para meter a su Taranitar Que seguramente es defensivo especial Porque resiste como Dios Ese Shadow Ball que les decía hace un momento Entonces en este preciso momento Aquí va ahora sí Shadow Ball es un daño mínimo el que logro No es un daño efectivo Pero consigo bajar la defensa especial Aquí yo me juego el todo por el todo Está ya en una mala posición Gengar Pero fallo el Focus Blast Y obviamente sabía que ese Taranita Tiene Pursuit No tenía chiste que yo cambiara de Pokémon Entonces intento el Focus Blast Lo fallo y aquí el pobre Gengar va a caer Ahora voy a meter a este Gyarados Que les digo que es sumamente defensivo Y sumamente ofensivo también Entonces Él para estar en una mejor situación Va a meter a lo que es un Mainetrik Esperando también lograr la intimidación Hacia mi Gyarados Pero como les digo Las Hazards van a hacer su trabajo Y afortunadamente para mí No logra esta baja en mi ataque Entonces alcanzo a hacer un Dragon Dance Y ahora este Gyarados va a tener Más uno en velocidad Y más uno en ataque Eso me asegura que en este momento Soy más rápido que ese Infernite Y ahora lo que me preocupa es este Geneset Que si me sobrepredice en evolucionar De un Jotun me podría eliminar Y si hace Thunderbolt Si no evoluciono Y me haga Gyarados Podría eliminarme de igual manera Entonces me juego esta Esta Digamos Este problema Y decidí evolucionarlo Y ahora ese Geneset Va a ir por el Thunderbolt Que aún así va a ser súper efectivo Contra Gyarados Y va a sobrevivir con 8 puntos de HP Me paraliza Pero afortunadamente No logra el Parahax Voy por un Waterfall Y logra eliminar ese Geneset Entonces era sumamente peligroso Ya que si él iba por el Jotun Yo pudo haber sido eliminado Si ahora soy tipo Darkron Lamentablemente el Gyarados cae Gracias a la tormenta que invoca ese Taranitar Pero ya estamos ahora sí A punto de finalizar la batalla Solo me queda mi último Pokémon Y él le queda todo lo que es el Infernape Taranitar y Flurgis Ahora Este Yo voy por el Match Punch Para eliminar a ese Infernape Esperando que él no lo tuviera Como les digo para mí que es un Set con Choice Band Es muy raro que no tenga el Match Punch Ese Infernape Pero afortunadamente Pasa esto Sé que a Taranitar lo puedo eliminar Con Lo que es el Match Punch Aquí él solamente creo que lo mete Para invocar otra vez el Sand Stream Va a ser un cambio Sabiendo que el Match Punch No es efectivo contra Flurgis Y hacerme el mayor daño que pueda Con la Life Orb Bueno Con mi propia Life Orb Y con lo que es su Su Sand Stream de Taranitar Entonces Voy por el Match Punch Y como ven Este es un muy buen daño Gracias a que mi Breloom Este Tiene Life Orb Y aquí este Yo llegué a dudar Si Si el Bullet Seed Pudiera eliminar a ese Flurgis Solo de dos golpes Es por eso Que en este punto de la partida Yo decidí ir por las Esporas Para lograr dormir a ese Flurgis Y realmente a mi No me preocupaba tanto Lo que ya era ese Taranitar Ya con lo que están En el campo de esas Hazards Este Taranitar En este momento Ya está Por así decirlo Así muerto Ahora Aquí Este Voy a recibir tanto El daño de la Tormenta de Arena Pero aún así Mi HP es suficiente Para hacer Uno o dos ataques más Incluso Muchos más Pero bueno Él se despierta en este turno Voy a ir por el Protect Que pues no creo que haya Afectado tanto Ya que como ven Ahorita no está Recuperando puntos Con las Leftovers Por eso mismo Que está la Arena Entonces esto Me asegura aún más Mi batalla Yo sé que al siguiente turno Al ir con las Bullet Seed Va a ser suficiente Para eliminar A ese Flurgis Y después El Taranitar Caería con las Hazards Espero que les haya gustado Esta batalla Fue un regreso Gracias a A Brilum Iba perdiendo 3 a 1 Y este Pokémon Lo hizo todo Podríamos decirlo Aunque también Gyarados hizo lo suyo Al aguantar Ese Thunderbolt De De Genesect Y pues Como le decía En el video anterior Les digo Que ya sé Porque Betans Quiere tanto este Pokémon Y ahora aún más Este Con este Pokémon Puede derrumbar A lo que es ese Genesect Pero bueno De mi parte es todo Espero que les haya gustado Nos vemos para la próxima ocasión En estos días No creo subir videos Hasta como por el lunes Porque Ahorita estamos Celebrando Cosas en mi familia Entonces Andaremos celebrando Este fin de semana Entonces Nos vemos para la próxima Amor y paz Chau chau Y Bye Bye Chau Chau